Chiqui, 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 chiqui No se ríe bien chistoso Hola 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 Ven Eso es mi rey Ahí viene, ahí viene Me va a alcanzar Auxilio Papi se pone en rojo Ven Me va a alcanzar, me va a alcanzar Auxilio Auxilio Eso es Dravo Auxilio Auxilio ¿Jo? Auxilio 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 Másilio ¿Eres? ¿Otra vez? ¿De mamá? Pin ¿Por qué? Auxilio ¡Vamos! ¿Eres? Mira se la esta comiendo, yo creo que la voy a bañar aquí porque se me va a enfermar. Mira, le ayuda a Gennedy. Se rompe y va a ser una de que? Una de Raze. Quédate ahí, estás platicándome. Una de Raze. Ya la piqué. Qué más están haciendo? Enséñame ya. Cuéntame qué están haciendo, un carro Raze? Y dónde está mi... De qué color es el carro? Dónde está? Hay que búscala. Por favor, quédate. Ahora tú siéntate a este lado. Trinco, trinco. Sí, porque ahora voy a trabajar con este lado. Chino. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!